Esta Navidad me la voy a pasar solita y vacía Nada es como yo lo quería Como yo lo planeaba y por eso yo sonreía Pero mientras el tiempo pasa la cosa se vuelve una porquería Llevo monotonía, me estoy hundiendo en una agonía Da pena ver mi familia dividida Hay gente que no se encuentran por la distancia Pero hay gente que no están porque ya se le acabó la vida Este diciembre ya no me da emoción Siento un dolor grande en el corazón Antes me emocionaba cuando veía un arbolito Pero ya me da igual por cómo se encuentra la situación Los días pasan y ya se acerca el cañonazo Y mi corazón está roto en dos pedazos Porque yo sé que tú no vas a estar conmigo Y cuando sea al lado sea M tú no me darás un abrazo La gente no lo nota que estoy muriendo por dentro Y estoy agonizando lento, lento Me están matando los pensamientos Tanto así que ni yo misma sé lo que ya siento No sé lo que quiero, siento que me muero El dolor está delante primero y mi corazoncito necesito un suero Dejar de llorar no puedo No me llenan ni regalos ni dinero Ya no sé qué es lo que quiero Y si tuviese un deseo pido que todo sea como antes Dios sabe mis deseos son gigantes Que lo que yo sueño es pa' mente brillante Pero cada quien sueña de una forma diferente Bueno, pero na, que nadie se haga daño y que sean felices Porque los médicos están llenos Aunque a veces no se ven las cicatrices Esta Navidad me la voy a pasar solito y vacía Nada es como yo lo quería Como yo lo planeaba y por eso yo sonreía Pero mientras el tiempo pasa La cosa se vuelve una porquería Y en monotonía me estoy hundiendo en una agonía Da pena ver mi familia dividida Hay gente que no se encuentran por la distancia Ahora hay gente que no están porque ya se les acabó la vida Es increíble Como cada Navidad que pasa Faltan más personas en nuestra mesa Blas Rose Babylon Produce 829 Music Mundial Yo belo en la melodía Yo Te quiero mami Yo Hablo en la melodía Yo Hablo en la melodía Voy Yo Hablo en la melodía